En medio de luces, devoción y música se celebraron las fiestas de San José en la institución educativa J. Iván C. David Gutiérrez, una fecha donde se conmemora al patrono de este plantel educativo, celebración que también contó con la presencia de un deportista que ha dejado en alto el nombre de Urrao, Enoc Gaviria. Esta fecha tampoco pasó desapercibida entre los peligreses del santuario San José de Urrao, quienes en el transcurso de la semana homenajearon y mostraron su fe al santo patrono. O así como en el municipio de Urrao, esta comunidad educativa y creyentes del llamado Paraíso Escondido se integraron para dar gracias a este santo, a quien tienen como patrono del trabajo, de las familias y obviamente del santuario, al igual que la institución educativa J. Iván C. David.